I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. El podcast favorito de la única ave, que es mitad vagina, mitad pájaro. ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál? La hueca cumaya. Mierda, gracias a la gente de la bestia, la mejor salen salida es la Ciudad de México, ubicada en México. Claro que sí, claro que sí. Bien comentado, ayer estuvimos en el Corona Capital. Sí, señor. Ayer. Coño. Y en una situación... Escuela de nada. No vale. Escuela de nada de no compras general, ¿oíste? Ayer fuimos a ver a Block Party, que es la banda en la que tocan integrantes de Novacop, que es la banda de Tony. Uno, bueno, personalmente uno de mis mejores amigos. Sí, de los carajos más que más queremos en el mundo. Y nos invitaron, nos invitaron a la Escuela de Nada. Friends and Family de Block Party. Escuela de nada. Yo conmigo y con los artistas, para que sepan. Sí, yo soy, yo te vi. Y vimos el show increíble. Estuvo, yo la perdí horrible. Quiero que sepan que yo quiero que Novacop sea la banda más famosa del mundo ahorita. Quiero que sepan que más todavía, quiero que Tony triunfe demasiado. Quiero que triunfe y... Es más, vayan al Instagram de Novacop y escuchen la música, de verdad está buena. Está buena, está muy buena. Está buena canción favorita, Strike. Esa es mi canción favorita de Novacop hasta ahora. Ok. Mira, repasillo. Novacop Music, arroba Novacop Music. La ponemos ahí. Eso sale aquí en el video, para que sepan. Ustedes que siempre nos preguntan, ¿qué estás escuchando de música? Ahí tienes. Ponte ahí, Nancy, las imágenes, que la gente, coño, la gente quiere apoyo gráfico. Mira, en la descripción están todas las ciudades y toda esa mierda que vamos a hacer. Bueno, ya son muchas, creo. Son muchas. Bueno, por eso, en la descripción está todo. Pero las últimas que anunciamos fueron Bogotá, Londres y Tenerife. Yo me voy a volver loco en enero y febrero. De nada, sí. De todos los días ahí con ustedes, todos despertándome ahí, viendo las caras de ustedes. Y ahorita tengo un sueño. Ni que durmieramos juntos. Eso es lo que la gente va a saber. Bueno, no sé. La gente va a decir, ¿qué le pasa a Chris? Un sueño, vale. Estoy amanecido. Hoy estamos amargados. No, no amargados, estamos cansados, estamos amanecidos. Bueno, pero es que la alcanza se amarga. ¿Tú crees que esa caminadita, coño, la gente que va para festivales, yo la admiro, porque esas caminaditas, no jodas. La caminada es todo satánico. Tienes la batata como un pan sobado, no jodas. A mí me... A mí me encantaba ir a festivales y ya estoy viejo. ¿Cuál es la edad para estos festivales? 23 años. Hasta ahí. 23. Es más, tú hacía algo. Los festivales no dan tanta ley a adultos que, en verdad, el cartel arrecho era el sábado. ¿Cómo fuimos? Sí, es que... The Strokes, coño. Coño, es que yo no soy muy fan de Strokes. Quiero que sepas. Esa es música vieja, ¿vale? Coño, pero... Nostalgia. ¿Qué pasa? ¿No te puede gustar la nostalgia? No, The Strokes es para irlo a ver en un sitio donde tú llegas y tienes tu asiento numerado, te sientas en la vaina, te paras, haces así, le das el pipí a Casablanca y tapas tu casa. Exactamente, que ayer lo vimos en el backstage. Coño, lo vimos. Estaba ahí caminando. No es lo mismo que tú hacías en Caracas, que no es lo mismo que hacías en Caracas cuando tú trabajabas en Casablanca, en la tienda que le veías el pipí a la gente. Julián, Casablanca es el carajo más mal bañado, que generó más que eso en las mujeres de los dos mil, dos mil cinco, dos mil diez. Muy bien que viste en las mujeres de tal, tal. Sí, sí. Casablanca es el Pete Doherty de Estados Unidos, agarra ahí. Está ahí, está ahí. Sí, claro que sí. Es muy mal bañado, de verdad, que tú ves ese carajo y desde acá huele rancio. Yo quiero hacer una apuesta. La gente que escucha Escuela de Nada, nuestro target, la gente del parasistema, escuela privada, pública, etcétera. ¿Ustedes saben quién es Julián Casablanca? No saben, no saben. Seguro saben, seguro que sí. No, pero es que ¿sabes qué? Nos entrampamos, porque seguro hay gente que sí sabe. Dice, no, yo sí sé, como para hacerla de algo. Google. Eres un momeweo también, chico. Pero lo que sí es, el corona estuvo muy cool, la pasamos bien, pero el rock garrafal no había nada de hip hop. Ni trap, ni nada. Bueno, B.I. Yish, más o menos. No, rock había que joder. ¿Qué es rock para el tema de la anzola hoy? Marico, estaba Rock on Tours. Por ejemplo, el nombre lo dice, el nombre lo dice, Rock on Tours. Ajá, Rock on Tours, que es una agencia de viajes. Creo que en verdad. Que tenía un crucero con Bon Jovi. Bueno, ¿sabes qué? Slipknot, la banda esta, camisemostro, pero la vía real. Caremostro. Caremostro. Más caremostro. Exacto, más caremostro. Lanzó un crucero. Mierda. Puedes ir a un crucero en el Mediterráneo con Slipknot. Ahora, mi pregunta es... Tú ahí en un pedo de verano, bronceado, te dicen... ¿Cómo vas a ser bronceado de monstruo? Con máscara. Bronceado de monstruo. Te tienes que hacer un monstruo de caldo en el pecho. Coño, Goth en la playa siempre da risa porque usan como... Traje baño negro y camisa negra, ¿sabes? Que no se la quitan nunca. A ver, ¿cómo es el traje baño de un metalero? Metalero tipo... De Paipo, un crucero de Slipknot. Yo quiero que es pieza completa de mujer. Claro, obvio. Con Spikes. Mierda. De hombre, es un jean negro recortado. No, es un vilabón viejo. Un vilabón viejo que le llega como por la mitad de la pierna, ¿sabes? Cuando vilabón tenía un logo viejo. Ajá. Es chordecanilla. Chordecanilla. Chordecanilla y medias altas. Y... Y medias altas. Estaba a decir, esto es un debate que vamos a tener. Oye, el metalero anda en media. ¿Metalero anda en medio? Claro, claro. Y el pelo así, y como unos pulseras, una vaina, ¿no? Y como areta pegada. No, pelo recogido porque es de día. Claro. Fue como si estuvieran en el trabajo. Ajá. Como si estuvieran en el best buy donde trabajan. Que él se arrecha si tú le dices que eso es un man-bon. Y él dice, no vale. No, eso no es un man-bon. Que vale. Eso no es de DJs, que es de gays. Será D-Gays. No, pero este es un debate para tener. El metalero te usa el traje baño y un interior abajo. ¡Obvio! Claro, cuando la gente... El masculino verdadero sabe que el traje baño tiene que traer una mallita porque no puedes usar un bóxer debajo del traje baño. Porque el billabona, en verdad, es más short que traje de baño. Exacto. Es más... Medida oficial, traje de baño actual, es más, voy a decir la mía. Ajá. Cinco dedos por encima de la rodilla. Claro, es que eso es lo que... ¿Cómo no? Eso es un trajeño de cinco pulgadas. Ese es el llamado... Ese es el... Yo bauticé en su momento, la primera vez que me compré uno de esos, el Midlife Crisis Short. Claro. Sí. Que es un short que ya tiene bolsillo, por si acaso tienes que salir caminando por ahí. No, ustedes no me han visto a mí en la playa. Mira, yo en la playa soy zapatico de playa, zapatico de yate. Ese es el peor. Zapato de barco es lo peor. Pero son vans. O sea, son cool. Yo tuve esos también. Luego está el short... Mira esto, mira esto. Yo lo voy enumerando y Nancy va ahí poniendo, ¿no? Porque yo le voy a pasar la foto. El Chris en la playa starter pack. Chris en la playa starter pack. Zapatico de yate. Ok. Terrible. Piernas afeitadas, obviamente. ¿Es verdad? Sí, claro. Piernas afeitadas, pero que es innecesario. ¿Por qué? No me gusta la sensación de los pelos en la pierna. ¿Con la arena? No, en general. En la vida. Es una costumbre que me quedó de la época metrosexual. ¿Te acuerdas de los metrosexuales? Claro. Que ahora son la gente. No, que ahora si no eres, eres más chirulo. Exacto. Del fútbol me quedó la costumbre a afeitarme las piernas. Eso me parece súper incómodo. Porque está el proceso entre medio cañón y cañón que es incómodo. No, pero es que tú crees que yo me estoy afeitando con una prestobarba. En este caso prestopierna, pues no. Yo me afeito con una máquina de afeitar eléctrica. O sea, me quedan bajitos. Que de hecho no es prestopierna. Quizás alguno dirá, se lo rebaja. Que de hecho no es prestopierna. O sea, en tu máquina puede que haya pelo, que choquen con pelo de barba. No, porque son dos máquinas distintas. Tengo una grande. Tengo esa y tengo una... ¿Qué es eso, Chewbacca? Que es para acá, ¿eh? Ah, está bien. Milenio Falco. Ah, bueno. Luego, chorcito de unicolor. Unicolor. Unicolor es clásico. Pero, ojo, puede ser unicolor polo o un chorcito de estampado. Puede ser... Bilbeking. Bilbeking, obvio. O Bind Your Binds. Cuidado. Pero eso es cuando el Patreon crezca. Que es el Bilbeking. No, yo tengo un par por ahí. Yo tengo uno. Claro, pero el Bilbeking... Tengo uno y tengo uno. ¿Tienes tu Bilbeking? Merga, este bicho. Oye, yo puro polo o unicolor. Claro. Es que esos son los mejores. Marico, son los mejores. Lo bonito es que el unicolor está bien. Coño, es que ese maldito caballito, coño... ¿Sabes cómo decía la gente antes? No, ese viste. No, tú te pones ese viste. ¿De qué había escuchado eso? ¿Nunca he escuchado eso? No, tú te pones ese viste. Ah, viste. Ajá, ese te luce. Claro, ese te luce. Ese te luce, ¿no? Ok, ok. Y luego, una camisita también puede ser polo o manga largo Bind Your Binds para la playa. De esas que son larguitas y de repente tiene un pescado atrás. O sea, tú eres medio político. ¿Medio diputado? No, porque no es Columbia. Cuidado, eso es de algodón. Cuidado, cuidado. Jamás diputado. Cuidado con la... No, diputado. Marico, camisa de diputado está terrible para playa. Nunca diputado, jamás imputado. Luego, te pones una gorrita de algún deporte. Nunca diputado, siempre imputado. Exacto. Pero igual, intenta venta después. Luego, que estás exiliado en la Embajada de Chile. Luego, te pones una gorrita de deporte. Y yo uso unos lentes que tienen, que son de ver. No uso esto, sino que uso unos lentes de ver. Que tienen un clipón para el sol. No, está muy... Mucho accesorio. Mucho accesorio. Y seguro tiene liguitas. Sí. Claro. ¿Y sabes qué falta? Además, hey, un libro que más leo. ¿Ves? Está bueno. Ese soy yo en la playa, para que sepas. Papá, 100% papá. ¿Y sombrerito no hay? No. No, fedora de hombre. Fedora de hombre. O sea, no hay una forma de gritarle al mundo que eres más masculino o masculina que un sombrero Quicksilver de paja. Tú eres ultra masculino, de verdad, en la playa. Sí. Sí. Tú, de verdad, eres... En serio, no lo digo en chiste. ¿Eres masculino? Sí. Tú eres re masculino. De verdad. Sí, eres re. El querido es ultra masculino. Le encantan los deportes. Y es un pedo que todo el día viendo béisbol. No, no es el pedo. No, y a lo pronto se lanzó un tweet y que bolas. Y es que si un bateo es justo. Y tú estás puro peleando con los normies. ¿Te he dicho eso? No, porque hay una forma de que te gusten las cosas... ¿Sabes qué pasa? Su cadenita, que quita. Mira, ve, 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 ve. Hay cosas... Marico, ¿sabes qué pasa? Mira, en el context. Suéltalo ahí, güey. Mira, mira, mira. El pana es todo lo que critica. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Broder, mira, tengo un Forex por ahí. ¿Estás pendiente? No. Negocio. Negocio. Mira esta vaina. Mira esta vaina. Cris. Cris es tan trenceter en su mente. Que él va un paso más adelante. O sea, él ya está creyendo que Normie es de pinga. Exactamente. Para cuando sea de pinga. Entonces, él va poco a poco, marico. No, está bien. Pero ¿sabes qué? Nunca he sido yo. Ya va. Mira, una cosa que decía antes. Que se me quedó. Una cosa que siempre que se me haya quedado de los trajes de baños de los metaleros. Que esto es importantísimo. Tres años de metalero jamás ha visto agua. Jamás ha visto agua. ¿Cómo así? No se mete. ¿Metalero no se mete al agua? No se mete en la piscina. No se mete en la piscina. Metalero sabe que tiene las patillas pelujas. No, metalero se mete en el mar con franelas. Eso es lo que te voy a decir. Que siempre usa franelas. Está en el grupito y es el que tiene franelas. Y se sienta y hace así. Pero claro, pero es uno que... Yo tengo ese peo. ¿Tú lo haces? Sí, güey. Es porque eres gordo. Claro. No, me siento gordo. No, pero es que acuérdate que gordo es un estado mental. Exactamente. Eso es que tu pliegue de grasa está apretando aquí. No, eso es un tic nervioso en serio de una persona que pudo haber sido gorda en su momento. No sé qué. De despegarse la camisa para que no se le vea la lipa. Exacto. Sí, bueno, pero... O si cantas canciones pop, la Dua Lipa. Ahora, fíjate. Es la Dua Lipa. ¿Y cuál es la Dua Lipa? Hay metalero que sorprende porque tú dices, este dicho nunca se quita la camisa y la quitas. Papiá o Yuca. Claro. Ah, un mosca con el... Y unica de verga. El Metayuca. Cuidado con el Metayuca. Es el Yucalero. El Yucalero. El Yucalero. Y que tiene aquí que sí, es Leyer. Exacto, un tatuaje así. ¿Sabes quién es así? Marico, ¿sabes quién es así? Tiene Yucalero. Amor de madre. El A y el R, la de Metallica. ¿Sabes quién es así? Estamos describiendo a la persona que hizo la música de este podcast, a Rodolfo. ¡Claro! ¡Claro! Rodolfo, Rodolfo. Es Yucalero. Claro, Rodolfo. Pero es que Rodolfo está divino. Por eso. Marico. Papiá o así y Rodolfo. A él se le nota lo Yuca por encima. Un Yucalero de verdad, cuando se quita la camisa. Jackpot Music para la gente. ¿Sabes de qué tiene tatuajes a un Yucalero cuando se quita la camisa? De Him. El logo de Him. ¡Claro! A los metálicos les encanta Him. ¡Qué raro eso! Marico. Que es la banda favorita de Van Marguera. ¡Ajá! Marico, el logo de Him, que es el corazón ese que está como encuadrado. El pentagrama con el corazón. Es un pentagrama. ¿Es un pentagrama? Sí. Es un pentagrama, pero que solo está unido como con dos bolas que hace un corazón. ¿Es un pentagrama seguro? Bueno, dale, claro que sí. Sí, sí. Estoy seguro que también es un pentagrama. Pero el pentagrama, ¿sabes que el pentagrama es...? Es como la estrella de la muerte. Es como una estrella como entrelazada. Un pentagrama es una estrella al revés. Exacto. Ok. Básicamente con el corazoncito así. Flácata. Tiene corazón. Bueno, mira, ¿pero sabes que nunca he sido yo? Vavos. Vavos. No, ¿sabes qué decir? ¡Vavos! ¡Vavos! Yo te voy a decir que tú te vayas solo. No, todo el mundo ha sido baboso. ¡No, no! Claro que sí. ¿Sabes qué es de baboso? Pensar que no eres baboso. Marico, yo no he sido baboso. ¿Vale? Podemos definir lo que es baboso, ¿no? Baboso es una persona que saca mucha saliva de su boca. Porque te voy a decir algo. Saliva es la que está adentro. Baba es la que está afuera. ¿Coño? O sea, ahorita saliva. Ahorita, baba. Por eso decían... Por eso es muy famoso Sai Baba. Claro, porque... Puro acosado. Fíjate, un baboso. Dos litros de saliva, hace uno al día. Mierda. ¿De verdad? Sí, en serio. Entre 1.5 y 2 litros. ¿De lo que es eso? Una botella de Coca-Cola que tiene saliva diariamente. ¿De qué color es esa botella? Como color anís. No, pero es que sabes que la saliva es 99% agua. Claro. ¿99? Sí. Y 1% semen. 1% es como testosterona, cortisol, todo eso. Es masculino. Hoy estamos masculinos. Porque se lanzan un... Fíjate, nosotros en nuestros Instagram personales, Instagram, preguntamos a las masculinas específicamente cuál era su peor experiencia con un baboso. Un baboso es esta persona ridículamente cursi, digamos. No, no es necesario que te va por ahí. No, este es el debate que queremos tener que definir. Ya, por eso es lo que hay que hablar. Mucha gente nos respondió con abuso, literalmente abuso. Hay gente que se equivocó. Hay gente que dice, qué bueno, te has hecho un cuento de un baboso. Una vez estaba así, me tomó el huevo y me dejaron el huevo chimo. Yo dije, que eso no es un cuento de baboso. Ustedes tienen que dejar algo babiado para que sea un cuento baboso. Eso no es el concepto de baboso. No estamos hablando de lo que ya es abuso, que te tocaron una nalga, pero eso no es un baboso, eso es un violador. Hay gente que mandó cuentos y todo de, me violaron. Claro. Obviamente... Y uno dice, eso no es baboso, ¿vale? Un baboso es... O la fea. O la fea es un baboso. O la fea es un baboso. Claro. Un baboso es un bicho que de repente se acerca a tu puesto de trabajo y te invita a salir insistentemente. Claro. Sin tocarte de repente y tal. Pero un baboso entiende dos no. Ya, yendo a lo literal, el baboso es... Obviamente, el que se babea por alguien como un bobo. Es como, mierda, qué rica está. Tengo que decirle cualquier cosa. Ese es el baboboso. El baboboso. Ok. Claro. Un amigo, amigo del podcast, amigo mío de toda la vida, Felice, saludo para él, me dice, tengo esta teoría, que está bueno aclararla antes de entrar en tema completamente, él dice, eres baboso solo si no le gustas. Si le gustas, eres romántico detallista. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Claro. Por eso digo, el baboso no sabe que está haciendo baboso. Lo que vamos a hacer, vamos a empezar a leer historias. Claro. Y nosotros vamos a poner el concepto de qué es esa persona, porque mucha gente mandó cosas que no tienen que ver. Es decir, vamos a juzgar. Vamos a... Directa y exclusivamente. Mira, yo tengo una aquí rápida. Claro. Yo le voy a poner título a mis historias, a las historias que yo recibí. Dale. Esta yo la llamo el vigilante stalker. Mierda. Una vez en un supermercado aquí en Caracas, el vigilante me miraba mucho y yo me hacía la loca porque ajá. Entonces cuando pagué... ¿Qué le digo cuando la gente escribe literal? Ah, yo me hacía la loca porque ajá. Ajá. Entonces cuando... Y si, ¿qué coño de Ibaza? Pero mándame. Sí, sí, sí. Entonces cuando pagué mi Coca-Cola, sabes que te piden el número de teléfono, nombre y dirección. Yo doy los datos. Cuando salgo, el tipo me dice, chao mi amor. Lo ignoro, obviamente. Al llegar a mi casa recibo un mensaje que sí, bueno, provecho mi vida, buen provecho mi vida, que tengas un lindo día, preciosa. ¿Cuándo nos podemos ver? Y yo dije, what the fuck, le digo que se equivocó y me dice, tú no eres la que tal, tal, tal. Me empezó a escribir completica la ropa que tenía, mis rasgos, todos y yo mierda, alcebín. Empecé a hacer memoria y dije, de una, coño, el maldito vigilante stalker anotó mi número cuando se lo dictó la cajera. Tenía 17 años en ese entonces y él aparentaba como 38. Mierda, qué chimbo. ¿Eso es un baboso? Claro. Ok. No, vale, baboso, sal para allá. ¿Qué pasa, chico? Vigilante. Maldito vigilante, dale. Vigilante. Vigilante es baboso. Vigilante es baboso, es redonda. Ah, está claro el saino, ¿no? No, y vigilante es baboso y Nacho, es redondo. Mira este, mira este aquí, uno cortico, ¿ves? Para que tú veas que al baboso le encanta esta vaina, porque se repiten los cuentos. Estaba buscando trabajo y un tipo me dijo que podía trabajar dándole masajes tres veces a la semana. Al baboso le encanta un masaje. Eso es baboso. Claro. Estás así sentado en la oficina así y llega el bicho y qué? Hola, mira. Marico mal. Coño, ¿qué es eso? Mira, eso no es baboso, cuidado. Escucha, escucha. ¿Pero qué es lo que se me ha pasado a mí? ¿Te han hecho masajes? O sea, que yo estaba sin mi computadora y de repente que sí, hola, ¿qué más? Y empieza a dar masaje. Me toques, ¿vale? Pero ya regañó esta nanutri, ¿no? Claro, exacto. Ya regañó esta nanutri, eso se hace. Hola, amorito. Mira esto. Coño, lo hiciste. Y te hacen así, y uno dice, coño, vale. Que rechera, vale. Y hay veces que es peor porque es rico. Claro, es que es eso, es la verdad que es eso. Es que es rico y uno dice, el vigilante, marico. Claro, lo que pasa es que el vigilante tiene la mano pesada. Coño, rústico. No, vigilante tiene sus dedos como unos dedos de mozzarella. No, marico, vigilante es como un mueble de ratán. Mira esta vaina. Aquí me mandó una. Pero de ratán la tienda. Claro, obvio, obvio. Mira la vaina. ¿Y qué pensabas que era? Sí, yo pensaba que ratán es un material, ¿verdad? No, ratán es un material. No, es mimbre. No, yo no lo sé. Mimbre, exacto. Lo que estás pensando en esto es mimbre. El vigilante es manue mimbre. Manue mimbre. ¿Y sabes por qué es manue mimbre? Porque aguanta lluvia, va en la terraza, aguanta calor. No hay cigarro que joder, el cigarro que joder. Mira, este no lo he escuchado. No sé si... Ah, un paréntesis. Para estar claro con algo. Baboso puede ser virriondo. No, no necesariamente. No, porque el baboso... Es que el baboso cree que está siendo romántico. Ese es el tema. Ok, ok. Él cree que se está levantando una jefa con una vaina que sí... O la fe, ¿sabes? Sí, está bien. Mira esta vaina. Voy a empezar. El mensaje dice así. Esto yo no lo he escuchado, lo estoy guardando para nosotros. O sea, vamos a estar sorprendidos. No sé si es un baboso o un acosador o un psicópata. O un babosador. Un babosador. Cuidado. Cuidado. Mira este. Este pedazo de voice es extraído de 40 minutos de un voice de un exnovio de hace 5 años, baboso psycho. Si no lo ponen en el episodio... Escucha esto. Mierda, un babosaico. Un babosaico, mosca. Tuve un cuarto poder. Si no lo ponen en el episodio, es su pérdida. Y si quieres más, tengo más pedazos así. Solo que este es el que más me da risa. Más baboso imposible. Accedo a darle play. Ok. Ok. En Chicago, cuando traté de verte, me molesté horrible contigo porque tú no me quisiste ver. Me lanzaste 10 o 20 excusas. Y no es que no te las aceptabas, sino que simplemente dije, si no me quieres ver, me lo dices y punto. Ari, yo te quería traer rosas de Roma. De la ciudad del amor. Rosas de Roma. ¿Sabes lo que quiere decir? Roma, la que voy al revés, es amor. Te digo, traer rosas. De amor, de Roma. Directo. En el vuelo. ¡Bien, América! No volvió mierda. No volvió papita. Primero la ciudad del amor es París. Imbécil. No quería escuchar más. Estaba que sí, marico. No, voy a pedir otro. Hola, Fe. Hola, Fe. Mira, viste que Roma, si lo escribes al revés, es amor. Te iba a traer unas flores, pero no tenía sencillo. ¡C***! ¡Ese fue ese hoy! Me dolió mierda. ¿Será que uno ha estado ahí? ¡Qué bola! No, marico, tú no has hecho eso. O sea, pero es que tú no lo sabes. No, sí lo sabes, weón. Pero de adolescente uno puede haber hecho una estupidez. Esto es baboso, mira. A ver, a ver. Nos besamos en una fiesta y me dijo, estás en problemas. Y yo asustadísima. El problema era que él se enamora fácil. Y yo fui a burlarme con mis amigos. ¡C***! Oye, así que mire, mire este peón, mire este peón. Esta es en problemas. ¡Marico, qué maldético! ¡C***, pero qué horrible, vale! ¡Qué cristo! Este episodio me está volviendo mierda. Qué horrible, de verdad que la gente hace eso, en serio. No hay problemas. ¡Qué chimbo, marico! ¡Qué b-side de Arjona! Ella me dice... ¡Era un b-side de Arjona! Ella, muy parasistema, me dice, me fue a burlar con mi amigo. ¡Claro! ¡Obvio, marico! ¡Obvio, obviamente! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira, marico! Mira este, mira este. Está en problemas. Venga, llega. Iba saliendo de una discoteca, me consigo al papá de un amigo y me acerco a saludarlo. Cuando lo estoy saludando, normal, cachete con cachete, me lame y muerde la oreja todo sensual. Y creo que jamás había sentido tanto... Babosador, babosador. Vierna de Mike Tyson. ¡Mierda! El babosador, para dejarlo claro, está el baboso y el babosador. El babosador es el que cruza la línea de lo físico. Creo yo que esa es la definición. ¿Qué bola es un maldito viejo abusador? No, pero es que el babosador, por excelencia, tiene más de 40 años. Claro, porque además está acostumbrado a un mundo donde no había, digamos, no estaba woke el peor feminista. O sea, esa calaja es para que le dé un cachetón. ¿Sabes qué es lo peor? Que jamás lo entendería, marico. Que es que esa generación está jodida con ese tema. Está cableada distinta. O sea... Ojo, no lo estoy justificando. Probablemente la chama no hizo nada porque, goño, que cagada... Ay, qué miedo. Qué miedo, ¿sabes? Que esté dicho mayor fraco. La gente le tiene miedo. Pero, maldito viejo, vale. Marico. La... La... La garrechera. Mira este peor aquí. Pa' ver, pa' ver. Me pasó a alguien, un hombre, me pasó una imagen de estos disfraces de Mucama Sexy y me dijo que me pusiera uno y le limpiara. ¿Cómo es la vaina? ¿Otra vez? Me pasó una imagen de estos disfraces de Mucama Sexy y me dijo que me pusiera uno y le limpiara. Esto es lo que está buscando, cachifa. Eso, chico. Bueno, yo tengo uno a ver el martes. Si la quieres. Coña, eso estaba a vos. Mira, un cortico. Me dijo, ven a mi casa hasta las cinco porque a esa hora viene mi novia. Pero eso no es baboso. Eso es hijo de puta. Coña, pero está a border. O sea, me parece que eso es un carajo que monta cacho y yo. Mira este, mira este. Vamos a ver qué es este. Nacho, no sé si es bizarra y babosa o qué, pero tengo un primo que siempre me veía que me quería abrazar. Obligarme a sentarme en sus piernas cuando me abrazaba, me agarraba el culo y cabe destacar que eso pasa desde que tengo uso de razón. Siempre me mandaba mensajes de buenos días, bella, te mereces un grandioso día. Hola fea. Hola fea. O de la nada me llamaba porque según él, mi voz era su mejor motivo para trabajar y cosas así. Todo empeoró un día que cambió mi foto de perfil y era una normal mía sentada en la cafetería de la uni y me respondió y me dijo que salía bella y que guardó la foto, que solo le hacía falta ver una foto mía desnuda. Mi primo me llega a diez años o más. Mierda. Coño. Qué enfermo. Ese es el primo baboso. El primoso. El primoso, cuidado. Yo con el primoso. Cuidado. Coño, primoso. Mira esto. No seas primoso. Un tipo que atendía el cafetín de mi universidad me mostró su celular y yo era el fondo de pantalla. Coño, qué baboso. Mierda. Mierda. No, pero ¿sabes qué? Ese baboso tiene varias así y cuando lo veo venir de lejos, dice, déjame cambiarlo aquí. Coño, ¿cómo se cambió el fondo de pantalla de un Android? Ah, aquí, ta, 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 bla, 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 y se lo muestra. El Android solamente te permite cambiar el fondo de pantalla tres veces. Mira esta. Límite. Esta, esta, esta chimba. Hace seis años, cuando estaba en primaria, Cris siempre me esperaba en la puerta del colegio con un raspadito de tamarillo con leche con mensaje. Me llevaba en su Toyota de 28 a mi casa después de estar cinco horas en tareas dirigidas. Después de varios años me enteré de la verdad. Cris, eres un maldito. Me destrozaste la vida a mí y a toda mi familia. Pagarás por todo que nos has hecho. Lo que te escribió es que tú crees que eso era leche con mensaje. Ah, te escribió Mario Eugenio. No, Roberto. Porque era un hombre, ¿verdad? Qué fuerte. Historia babosa, voy contigo. Una vez caminando por la calle, un chamo literal paró el tráfico con su carro solo para pedir mi número de teléfono. Luego de perseguirme dos cuadras, yo iba caminando, accedí a dárselo solo porque me pareció que se lo merecía y fue súper lindo al hablarme. Hasta que íbamos bien. Ok, está baboso, como tú dices. Lo que te escribió tu amigo es cierto. Es baboso si no es correspondido. Entonces, a los días me escribió claro, accedí a ir por un café con él, pero cuando me subí a su carro para conocerlo, no pasó ni un minuto para que quisiera besarme y meterme mano. Babosa. Ese es babosador. Terminé el encuentro lo más rápido posible y desde ese momento lo dejo en visto. No importa si me escribe hola o me reenvía una cadena de ayuda humanitaria. Moraleja, no seas loco, no le des tu número extraños que aparentan ser normales o terminarás en un típico caso me too sin darte cuenta. Mierda. Tienes que seguir el protocolo, no porque te hayan dado el teléfono significa que, bueno, entonces ya estás ahí con derecho a... La primera mesa es una foto, huevo, coño, valio. Eso, eso es el baboso de mierda. Cuando te rebotan la cobra, tú quedas como baboso. Claro, claro. Porque no es correspondido. Claro. Y si la cobra es muy insistente, está babosador. No, no, es una cobra. Es una sola cobra. Es una golden goon, desperdiciada. Pregunto algo. Hay espacio. Esto para las masculinas no lo vamos a poder responder nosotros. ¿Le han rebotado la cobra? ¿Le han rebotado la cobra? Yo nunca he lanzado la cobra sin un indicio de que la había ido. Exactamente. Una vez la cobra y fue la vez que dije, más nunca lanzó la cobra sin... Cuento repetido. Claro, pero por eso, o sea, estoy como metiéndolo otra vez en este corte. Sí, 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 no, pero es que es claro. Ahora, pero mi pregunta es, si, y eso no lo vamos a poder responder nosotros, lo puede responder una masculina en todo caso. ¿Hay espacio para equivocar leyendo el ambiente? Tipo, tú no eres un baboso porque pensaste que sí y no. Porque te equivocaste. Yo lo leí mal. Por eso. Pero eso no te hace un baboso. Tú no eres un baboso, yo te conozco. Claro, la babosidad depende del mente de la percepción. Pero hay un espacio para equivocar así que no queda como un baboso. Es una buena pregunta. También fue hace 10 años, pero igual, si en ese momento yo dije, ¿será que golas? Yo la cagué. Hay que saber leer señales. Ok. Quizás el baboso es un título que se lo dan a uno, uno no lo escoge. Exacto. Entonces depende enteramente de la percepción de la otra persona. Tienes que ser un carajo educado, tienes que ser un carajo que lea bien. Es preferible que haga lento que baboso, ¿sí o no? Sí, claro, siempre. Yo digo que sí. Mira esto, me metí en clase de piano y un tipo de guitarra para intensiar tocándome Maroon 5. Vaya, pero eso no es un baboso, lo que es un huevón. Coño, vale, ¿eh? El baboso le encanta un instrumento musical para babosear. Y ese baboso me al gusto. Baboso lleva guitarra para fiesta. Para todos lados. Mira esta. Hay un coño que me estuvo cayendo y se excepcionó conmigo, heavy. Y el pana me llegó una madrugada para contarme que se había cogido una coña pensando en mí. Eso en su cabeza parecía romántico. Y yo le dije que ajá, no hiciera eso. Que estaba mal, ¿qué tal? Al tiempo me escribió y me pidió permiso para hacerlo de nuevo. Y le dije que él no necesita mi autorización, pero que no lo hiciera porque what the fuck. Y me respondió, igual lo voy a hacer, bye. Babosador. Babosador raro, porque además es como... Primero, ¿qué coño te pasa? No es sexy. ¿Para qué me estés avisando de eso? No es sexy decir la gente con la que no han cogido, tipo, hablar de sexo. No es sexy. No está de pinga. ¿Verdad que no? No está de pinga. Pero también hay un tema ahí de... Creo que hay un comediante que hace un chiste con eso. De que si tú te haces la paja por alguien es un cumplido, algo así. Está medio creepy. Creo que lo he escuchado. Está medio me too, pero bueno. Hay algo ahí. Ahí está. A ver. A ver, a ver, a ver. Oye, niña Origins. Oye, niña. Sin vergüenza alguna. Una vez un carajo me empezó a escribir por DM y me decía, A vainas tipo, qué bella, no puedes ser. A la que se le aplicaba el jaja, gracias. Porque el tipo tenía como 23 años. Luego de varios piropos, me pregunta mi edad. Y en ese momento yo tenía 14. A lo que me responde, una bebé. Jaja, pero no importa. Eres demasiado hermosa. Verga, si tuvieras dos años más te invito a salir. El 31 de diciembre, feliz año, futura novia. A lo que le respondí que si no estaba grandecito para chancearle a una niña de 14. Y me dijo, jaja, por eso dije futura. Carita picando ojo. Mierda. Coño, por su inversión a cuatro años. Pero más adelante nos veríamos bien. Se filtraron mis mensajes. Ahora, coño, qué creepy el baboso. Creepy así, vale. Mira, mira esto. Esta vaina es de baboso típica. En la ofi, un viejo se me acercó al oído y me dijo, un viejo se me acercó y me dijo al oído. Hasta el dedo gordo de los pies lo tienes bello. Babosísimo. Pero además es baboso, insulto. Que es, hasta el dedo gordo de los pies lo tienes bello. Babosísimo. Mierda. Muy baboso. La gente que pide fotos de los pies a las mujeres. Ah, no, pero ese es babo fetiche. No, pero ese es babiche. Al agua de pie siempre. Babiche. Al agua de pie es niche, vale. Al agua de pie es niche, vale. Al agua de pie no hay más niche del mundo. Marico, ese es el babiche. Coño, los pies. ¿Qué le dio la de pie? Mira este. Me regaló una crema, seguido de un mensaje. Cuídate las manos. En algún momento pueden ser útiles. Mierda. Eso está. Está medio arjona. No, estaba biche y babosador. Y este, mira, vamos a leer uno de babosas masculinas. Eso pasa. Han pasado también. Tengo un cuento, no sé si cuenten como babosa. Quizás fue una relación tóxica porque tenía malos hábitos. Como tirarse peos estando conmigo en lugares donde no debía hacerlo. Además me culpaba a mí y yo de huevón decía que sí. Bueno, pero eso era lo que tuve a una comediante. Si lo vi normal. Sin embargo, pienso que lo que me ató un tiempo a ella es que me mamaba el huevo divino. Aparte que en el sexo era prácticamente una... ¿Qué es esto? Es que hay gente que desvirtúa el concepto. Marico, no sabes lo que estás diciendo. Malísimo. Hola, Leo. Mi peor experiencia fue con un gay. Al principio lo conocí, me pareció pana, hicimos amistad. Pero al parecer le gusté al chamo. Se enamoró. Lo empecé a sospechar, pero no le paré mucho. Porque la verdad es que no me acosaba ni nada hasta que luego me fui dando cuenta que él a sus amigos me presentaba como su culito. Y hablaba a mis espaldas como si yo fuera gay. Disculpa. Otras veces como lo trataba como amigo y me formaba peos. Un día explotó y me confesó que me amaba. Fue algo incómodo porque en parte entiendo que ok, le puede gustar como a mí me puede gustar una mujer. Y también teniendo un hermano gay comprendo un poco. Se lanzó un poco de datos innecesarios aquí de su vida. Fue incómodo el ambiente que creó el chisme y en la posición en la que me puso porque no quería que se sintiera discriminado. Cuando me fui dando cuenta, le hablé claro y me aparté. Pero igual él seguía. Es hasta el momento lo más incómodo que me ha pasado. Mierda. Por ahí me mandaron uno. Estoy tratando de conseguir que... Bueno, yo lo conté aquí en un episodio. Yo sufrí de... de... babosa ahora. Ah, claro. En una oficina. Ah, cierto. Y fue incómodo. A mí me robaron un beso una vez. ¿Robado beso? Me robaron un beso. Y yo sí. A mí una vez me robaron un beso. Y yo sí. Una vez me robaron un beso. Como que me pidieron una foto. Y me fueron a darle. Hola, tal. Y me acercó cachete con cachete. Y me lanzaron la volteada. Coño, no está bien. Me dieron media luna. Ese rugutu no está bueno. Se pega la mononucleose para que se... Y yo dije, coño, pero qué abusadora. Claro. Mire, por ahí estoy buscando uno que... Yo creo que los cuentos que más se repiten son... Fotogüeos sin solicitar. Eso es babosador. Eso es babosador. El masaje. Y el cumplido de pie. El masaje es tan incómodo. ¿Pero qué es ese masaje, vale? O sea, puede estar divinamente bueno. Igual es una la diga. Sí, vale. No manden masaje. Sí, no. Un masaje, vale. Mira, por aquí tenía... Baboso starter pack. Pone este carajo acá. Vamos a ver si está bueno. Acné. No respetar espacio personal. Sí, señor. Sádico. Perdedor. Nunca le paran bola. Siempre tiene que tocar. No entiende indirectas para que se aleje. Es palo de agua. Cuida con el papelillo. 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 Usa mocasines negros para todo. Sin media. Mierda. Siempre usa camisa once. ¿Es de su chico? Ah, no. Siempre usa camisa. Perdón. Once. Usa gelatina y gomina de pelo. Pelo tipo pinchos. Y trece. Hola, fea. Cree que te pueden tumbar a tu pareja. Verga. Esa es una buena idea. Y te dicen y qué. Mira, ella tiene novio. Y el tipo dice. Si cayeron las torres gemelas. Mira esta. Mira esta. Esa frase. Mira esta vaina. O sea, a Oca le han escrito vainas tipo. Por ejemplo, el otro día le escribió un señor. Señor. Pero estoy hablando de un masculino así. Sin camisa. Pero un señor. Un Richard. Mira esto. Un Richard. Le escribió un Richard. Le escribió un Richard. O sea, un Richard Linares. Y le dijo. Y le dijo una vaina así como que. Y que. Porque. Como que montó una historia. A Oca le regalaron como una barra de sonido. Y una vaina. Y la estábamos instalando. Y lo probamos con un juego de Playstation. Entonces. Y que. Ojo. Aseo. ¿Cómo vas a tener un hombre que juega a Playstation? Tú tienes que tener un hombre que de verdad te saque a lucirte a la calle. ¿Puedes creer esa vaina? Masculino. Máximo. No puede. Y yo. Nosotros le escribimos. Porque a veces los acos. Hay ciertos tipos de acosadores que nos dan risco. Ese es Mr. Músculo. Ese es Mr. Músculo. Mr. Másculino. Mí tu músculo. Es el Mí tu músculo. Cuidado con Mí tu músculo. Mariano. Y le decíamos al bicho. Como que. ¿Qué clase de persona cree que a una mujer se luce? Tipo un accesorio. En verdad. Porque literal. ¿Qué puedes lucir tú? Unos zapatos. Esos son los que ven las mujeres como un accesorio bajo el brazo. Mira con la mujer bajo el brazo. ¿Qué es? ¿Un baguette? ¿Y tú eres francés o qué? Claro. No, güey. Y el bicho no lo entiende. Que si saludos, linda. Disculpa si fui atrevido. Es como que nunca lo entendió. Estás liando con una persona. A mí me da risa que esa gente es así abusadora. Y se lanzan luego las disculpas. ¿Pero es que disculpas de...? Sí, claro. O sea, siempre es como un cague. Porque esa aina es notame, es respóndeme. Claro. Todo eso es... Es respóndeme y al mismo tiempo es un pedito medio natural. O sea, no es gente que quiere ser mala, sino que de verdad es así. Alguien me pasó... Yo puse lo de los ojos. Es que esa persona no cree que eso está mal. Ajá, por eso. Y alguien me pasó este comentario que le dejaron. Voy con voz de ojos. En este mundo tan acelerado, en que estamos inmersos, muchas veces nos hace olvidar de lo importantes que son las pequeñas cosas de la vida. O sea, pasan casi desapercibidas, pero una mujer tan hermosa, elegante, sensual, simpática y maravillosa como tú, jamás. Punto, 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 bandera de Venezuela. Flor, 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 bandera de Venezuela. ¡Virga! ¡Virga! Hablando de mollas. ¿Sabes qué? A el babosa le encanta decir, qué mujer tan elegante. Sí, sí. Y la verdad que si paraba frente a un arbolito de Centro Comercial, le decía... ¡Coña! ¡Nerky! ¿Sabes? Una nerquizada, claro. Pero las nerquiz lo aprecian. El tren de pensamiento de un carajo como ese a mí siempre me da mucha curiosidad, porque es como decirle, ¿de verdad en qué... ¿dónde viste que esto le funcionó a alguien? ¿Sabes? Es tipo, escribirle un mensaje como es una jeva en un muro. Eso es lo que yo siempre he pensado, por lo menos con el clásico, esto es una generación muy chimba, pero el obrero que lanza piropos. Ese es el obrero 2.0, tú dices. Ajá, ¿por qué lo hacen? No, yo creo que... ¿Por qué le funciona? No, porque ahí el objetivo no es levantarte las jevas, el objetivo es demostrar que tú estás ahí con tus amigos echando bromas. Ok. ¿Sí me entiendes? Ok. O sea, es más como de ir jodiendo con un grupo de liceístas... O sea, un obrero solo en una ola no lo hace. No, no, el obrero solo no dice nada. De hecho, yo creo que también es una forma... O sea, yo he visto obreros solos, con una pala, y dije que... Adiós. Coño, pero ese es un obrero seductor. Pero fíjate una cosa, ¿quieres que me ponga más psicológico aún? Claro. El obrero está en una situación donde está haciendo ejercicio todo el día con unos tipos. Claro. Tiene que demostrar hombría. Tiene que demostrar de alguna forma que... Mira, él no anda con mariquera. Es casi una cárcel. Exactamente. Tú dices. Es una superestructura, como decía Foucault. Disculpa, algún día hablaremos de eso. Pero mientras tanto, continuamos con más. Ahora, Manuel Turizo. Listo, tin, listo. Ahora fíjate, mira este. ¿Cuál es el emoji? ¿Qué era el focoli? La primera historia. Vamos a hablar de comentarios más minimalistas. Emoji baboso. Solo un emoji. ¿El emoji de la baba? No, el corazón... No, pero nadie pone eso. El corazón rosado sí que tiene un corazón mínimo. Que tiene como un elevado al corazón. ¿Monito? ¿Monito? No, poner como ramo de flores en comentarios. ¿Y cuál es el ramo de flores de emoji? El más común, menos aboso, es los ojos. Claro. Ese es pa' B. Ese es pa' B. No, ese es el que me va a bañar. Y tú lanzas... Ese es te estoy viendo. Claro, y tú lanzas pa' B. Listo. Pa' B. Coño, yo también, una lección de haber preguntado esto en Instagram, es la cantidad de experiencias de abuso que la gente ha vivido. Es que yo me deprimí. Sí, es muy triste. O sea, me mandaron demasiadas historias chingas, demasiadas... O sea, gente me mandó contenido y los que habían publicado en Twitter... Fotogua me mandaron a mil mil. Sí, fotogua también. Sí, o sea, chame que mira. Y yo digo, coño, dale, qué asco. Y les dije, no, si lo tuve que yo, lo tienes que ver tú también. Y yo, bueno. Está bien, está bien. No se hunden solas. Pero cuentos de gente que violaron, en serio. Claro. Y es como mierda, qué chingos. Sí, no, hay cuentos que bolas en verdad las que ha vivido la gente. Hay gente que... O sea, uno no se imagina la cantidad de mierdas que ha vivido la gente. Y sobre todo, bueno, obviamente mujeres. Sobre todo las masculinas, claro. Mira este. Uno que por DM me decía que era venezolano y cuando nos vimos fingía el acento. ¿Really, bro? Claro, es que el baboso a veces se tiene que lanzar unas actuaciones para poder... Es ser camaleoso. Es camaleoso. Es jodido de ser mujer, ¿no? Ser mujer es lo peor, en verdad. Tenemos que traer una masculina para entrevistarla, estamos buscando la adecuada. Hay que traer, hay que traer. Sí, hay que buscar la adecuada. Es que Nacho dijo, coño, que sea masculina y que hay risa, está difícil, y yo. Sí, no, bueno, imagínate. Y tú diciendo, pero si ya las salas de la bestia están limpias. Pero qué feo. Mira, alguien me respondió que esto ya... Y que se vale si uno fue el baboso. Coño, vale, ¿ah? Pero mamá, cuántas veces que uno fue baboso. Yo recuerdo, de verdad, este cuento ya lo che, que me lancé el cobra y me lanzaron Nioh. Que es la única vez, y la vez que de verdad me volvió mierda. O sea, dije, ¿qué vuelas yo haciendo esto? Más nunca lo hago, y de verdad, más nunca lo hice. Está bien, bueno, eso es. Yo nunca he mandado flores sin que uno se hace a mi novia, pero yo creo que me han dado flores a mi novia dos veces. No, vale, pero ¿qué es eso? Flores sin seno decís chismos. Pero créeme que la gente lo hace. Sí. La gente lo hace. Sí. Yo te he dicho que ha hecho tu baboso ahí. Ahora que crees bien, perfectísimo, me da pena de llevarle flores a vanes. No, 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 vale. No, mire, yo una flor, es una mata de Navidad. Yo quiero ver a Cris con una flor entrando al edificio. No, Cris, ¿qué es eso? Un ramo de flores, es un plumelo, y uno para limpiar las ventanas. Coño, pero es que yo te digo una vaina. Es que uno es muy cínico, pero yo cuando... Claro, es que por eso uno es muy cínico. Es algo muy normal, pero yo me voy a morir de la risa si va a Cris entrando con un ramo de flores al edificio. Y, marica, si tienes el teléfono en la mano, lo vas a grabar. Tú te vas a morir, te vas a volver papilla si me ves a mí entrando con un ramo de rosas. No, pero yo te pregunto, ¿qué pasó con esa rosa? Y te dije, no, para la casa. Y yo, bueno, imagínate. Para la casa. No, para la casa. Yo he caminado para de cuadras con flores. ¿Ustedes han caminado para de cuadras con cuadras? Jamás, yo he mandado. No, yo me he lanzado teléfono de cuadras. Claro. Del parque a la casa son tres cuadras, hay una vaina de flores ahí. ¿Sabes qué fue chismos? En estas dos cuadras que yo caminé con unas flores, pasé enfrente a un Hooters. Mierda. ¿Quieres leer una máxima escuela de nada? Una ley de escuela de nada. La física de escuela de nada. Mientras más grande el ramo de rosas, más Nietzsche. ¡Claro! Y más culpa tiene. ¿Qué pasó, compadre? Mándate un ramo de rosas. ¿Estás pidiendo perdón? ¿Qué pasó? Merda, ¿te acotaste con la secretaria otra vez? Hola, fea. Te dejé esto aquí. Hola, fea. Mira, en la recepción te dejé un ramo. Te dejé algo ahí, para que sepas. Y el ahí, chucarate con leches a boas por la mitad, doblado así. Hola, fea. Te dejé un regalo, pero no me aguanté. Mierda, es como uno cínico, ya está todo loco. Claro. Y dijiste que, coño, pero si eso es normal, vale, ya. Coño, vale, no es romántico. Ser romántico está de pinga. Está bien. Pero es que el cinismo... Twitter nos mató. Sí, bueno. Twitter nos volvió miedo. Sí, no, no, no. Y nosotros somos tipo... El cinismo es confundido con inteligencia. Uno es muy ladillo. El cinismo está confundido con la inteligencia, a veces. Uno cree que porque es cínico es más inteligente. Y esa idea no es verdad. ¿Sí o no? Claro. Es que la forma de levantar, de conquistar del baboso, es aprendido de vainas que ya uno considera que están... Obsoletas. Cromeas románticas, arjona, vainas así. Está el baboso que se cree inteligente que dice que Jorge Drexler. De la boca, es lo mismo, vale, estúpido. Vale, Jorge Drexler es, maricón, arjona, de dieta. Ahí salió otro comentario, recordando que nos metimos con los Beatles y diciendo que éramos unos chavestias por eso. Verga. Maricón. Tú puedes creer que la gente es así. Tú puedes creer que existe una persona así. Sí. Siendo baboso, vale. Los babosos de escuela de nada. Ahora, aquí viene una pregunta de verdad. Cuidado. Lánzalo. El baboso coge. ¿Sí o no? Claro. Claro. Porque alguien cae. Así que el baboso hay gente que cae. Claro. Bueno. Hay gente que le encanta eso también. También están las muchachas. Las muchachas que escriben las canciones románticas en un cuaderno tienen que coger. O sea, tú dices que muchacha con Pascualina coge. Muchacha con Pascualina coge baboso de una. Claro. Tú dices. Sí, claro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Baboso quita virginidad que jode. Sí, claro. Saca cuenta. Claro, pero es que esto... Baboso regala peluche pelanas. Que es el... El perro triste. El perro... El tema... El... ¿Cómo se llama? ¿No sabe cuántas cucas ha abierto el perro triste? No joda. ¿Eso tiene un nombre ese perro? Pelanas. Ah, pelanas. Miren esto. Pelanas, ¿será pelas o nalgas? Dicho en la escuela de nada. Perro triste. Va a ser aún triste. Ajá. Abre más cucas que tiene ácaros. Cuidado. Ya, que la cuca tiene ácaros. Ah, el peluche. Coño, qué feo. Coño, vale. Pero es que el perro triste no, vale. Perro triste, claro. Ojalá yo me encuentre alguno de ustedes con un perro triste en la calle así caminando. No, no hay forma. O sea, me muero. Me muero. No, porque me muero. Además, ese peluche... Me muero, no sé qué hago. Ese peluche adentro tiene bolsa. Sí, ese peluche se pone marrón rápido. Sí, me adiós. Sí, vale. Es un Winniepoo color crema. No, y la gente que guarda los detalles. Qué arrecho. Vámonos, vale. Vámonos, que quiero guardar este detalle. Chao, chao, chao. Chao, chao.